este es el taxi que en el que voy a trabajar bueno mi part-time donde voy a trabajar de uber un carrito así creo que está bien porque porque ahorra gas y la verdad es solamente es B4 entonces un carrito así está bien pienso pero si manejan digamos por ejemplo este que está acá este no es bueno para uber porque es B6 y la verdad jala demasiado gas aparte de eso tienen que ponerle gas del caro el premium y este no este gas regular del barato así es que así está la cosa ok este día quiero hacer un vídeo porque algunos no sé si todos se preguntan qué es uber bueno creo que de 100 personas uno tal vez no sabe por qué uber se ha vuelto un poco popular y quería saber y experimentar personalmente si vale la pena o no vale la pena tiene ventajas y desventajas eso es bueno lo llaman como trabajar para uno mismo porque uno hace lo que uno quiere si va a trabajar bueno si está enfermo no va a trabajar o si está hargan no va a trabajar no importa entonces quería yo personalmente saber de qué se trata cómo se hace y todo eso entonces ahorita voy a recoger un pedido por cierto yo estoy trabajando en uber eat y es simple se recoge el pedido y se hace la entrega depende del viaje de cuánto está la distancia así es como uber paga por ejemplo una estancia de digamos 6-7 minutos paga 7 dólares más la propina digamos 3 sale el viaje como a 10 dólares por ejemplo pero a veces hay ofertas entonces uber paga dependiendo así es que ahí vamos así vamos a empezar y ahorita acaba de salir un pedido ahorita les voy a enseñar cómo más o menos trabaja y como repito vamos a ver si vale la pena o no vale la pena bueno como les decía ahorita tengo un pedido aquí si se fijan dice que está a un minuto ahorita vamos a recoger y luego vamos a ver a cuánto distancia está la entrega y así es como uber paga estamos exactamente ahí está ahí está el lugar donde vamos a ir a recoger está a crazy creeps y ahorita vamos a ver exactamente el lugar está aquí vamos haciendo la izquierda y aquí estamos ya ahorita vamos a hacer la derecha y aquí estamos ya ahorita vamos a hacer el vamos a recoger para luego la entrega ok aquí tengo ya el pedido sorry por mis pantalones pero es que tenía fría entonces me puse un pantalón de dormir y aquí dice que está a nueve minutos la entrega así es que pienso que este viaje lo van a pagar tal vez a unos no sé digamos siete dólares algo así pero siempre se recibe propina así es que sí así es que el pedido perdón así el pedido sale más o menos a veces dependiendo dejan seis dólares o incluso han habido casos que el dan 19 dólares 15 de propina depende es algo raro pero si pasa porque ya ha pasado vamos a ver entonces a cuánto sale el viaje aquí pueden ver aquí está vamos para esa dirección y está a nueve minutos así es que ya vamos a ver qué es lo que pasa y y y y y y y y y Estamos llegando al lugar de la entrega y estamos buscando el número del building porque no es una casa, es un building donde nos tocó venir a dejar el pedido así es que ahorita lo estamos buscando pero está como casa porque tiene los números ya sí, yo creo que sí, ahorita vamos a ver sí, afuera tiene los números oh sí ahí está la muchacha ok, ya encontramos la casa entonces ahorita vamos a hacer la entrega no creo que grabe a la persona obviamente no puedo hacerlo por varias razones de acá pero ahorita vamos a ver qué pasa aquí bueno, esto es suerte cuando la gente está fuera esperando la comida porque así no le cuesta ok, ahora vamos a ver si aparece cuánto nos pagaron por el pedido eran eran 7 minutos sí, pero no ha salido todavía sí, todavía no ha salido sí, todavía no ha salido no, sí, ya ha salido ¿esa era? no, no era esa 146, que horas son no es ese déjalo, que hay que caer automático ok, ahí está ahí está el, el pago fueron 6.39 acuérdense que el tiempo fue de 7 minutos creo bueno lo voy a chequear por venir viendo otras cosas no me fijé pero son 639 esta persona y estoy casi 100% seguro que va a dar digamos 4 dólares de propina sale 10 dólares el viaje 10 dólares por 7 minutos la verdad creo creo que si vale la pena bueno ahí se vio que nos dieron 639 por 7 minutos de viaje si esa persona nos da digamos 5 dólares propina 4 llega a 10 dólares 10 dólares por 7 minutos la verdad si vale la pena a otra cosa dependiendo el tipo de carro que van a usar el carro que usamos nosotros es un corolla es obviamente un 1.8 cuatro cilindros corre como más o menos 38 millas por galón cosa que es perfecta para este tipo de trabajo y obviamente si tienen un carro de 6 v8 ni siquiera lo piensen tiene que ser un carro que curra que tengo en mi viaje por galón y creo que así se vale la pena así es que bueno así es que más ratito voy a ver si les enseño la estadística exacto semanal lo voy a ver si se puede y para enseñarles más o menos cuánto se hace a la semana así es que bueno creo que si no tienen trabajo creo que está bueno es un trabajo donde se mandan ustedes solos hacen lo que quieren si quieren trabajar si quieren no trabajan exacto es el problema que digamos si están a la gana y no quieren salir a trabajar estamos mal es un trabajo que realmente hay que trabajar hay que hacer viajes y viajes y viajes pero la verdad es que si si manejan un carro como este que nosotros tenemos es perfecto para el trabajo obviamente si no le importa las millas porque hay gente que dice no voy a dañar mi carro que mi carro los carros de todas maneras se dañan el precio de los carros de todas maneras van de picada no importa si lo tienen guardado si lo usan o no lo usan el carro el precio va para atrás y de todas maneras los carros se terminan son cosas materiales y si sirven para el trabajo pues echenle ganas y si creo que está bien así es que gracias por ver el vídeo ojalá les parezca interesante porque yo personalmente me preguntaba qué era uber yo traté de buscar vídeos y no vi información exacta por esa razón quise hacer uno y aparte de eso hacer el trabajo para yo personalmente saber qué es y la verdad si vale la pena pienso así es que gracias por ver el vídeo y suscribanse eso me ayudaría mucho a ver exactamente despues que uno hace la entrega hace el pago cuando uno hace el setup normalmente uber pregunta hace preguntas si uno quiere que le deposen el dinero casi instantáneo o pago semanal ahí es cosa de uno y este bueno si lo hacen semanal es mejor porque digamos que hacen exactamente la cuenta de cuánto hacen en 40 horas exacto dependiendo la hora que trabajen y todo eso o sea lo pueden agarrar con un trabajo nosotros lo hacemos por un hobby por decirlo así porque mi trabajo es diferente y algún día creo que voy a tener la oportunidad de hacer un video de mi trabajo de donde nosotros sobrevivimos verdad pero entonces si uber también es buenísimo salen dinero extra para hacer extra cosas en la vida bueno el dinero usted sabe nunca esta de sobra y bueno así es uber y si la verdad le da trabajo a muchas personas que es algo buenisimo tambien este se benefician ellos pero a la misma vez eh han eh han dado mucho trabajo a muchas personas así es que creo que solo el que no quiera trabajar exacto y solo el aragán es el que el que encuentra excusa que no hay trabajo que que aquí que no se que que no se que que no se cuanto trabajo existe el problema es que no le buscamos a la vida este es nada mas un simple ejemplo que que hay trabajo mucha gente legal en Estados Unidos osea no me quiero meter al tema de legalizaciones pero unas personas que son legales y no tengo trabajo que no hay trabajo trabajo existe el problema es que queremos que el dinero llegue a la casa exacto trabajar sentado trabajar desde la casa que no llegue el cheque en la casa y eso jamas va a pasar tenemos que buscar rebuscarnos en la vida ese el dinero así es como se gana todo trabajo cuesta y pueda ser de manager de gerente el trabajo siempre cuesta los managers siempre les pegan su regañada a los clientes y así es la cosa así es que ahí estamos trabajemos echemosle ganas trabajo existe maneras de sobrevivir las hay y este echemosle ganas y así está la cosa sigamos para adelante